El procedimiento que se realiza a estas horas en el departamento de Paraguay, una entrega vigilada a cargo del personal antisecuestros de la Policía Nacional y el fiscal Andrés Arriola. Un hombre fue detenido según las informaciones preliminares. Había solicitado la suma de 15 millones de guaraníes a una mujer para que no socializara material de contenido íntimo que tenía en su poder. Reiteramos, este procedimiento está en curso a estas horas en el departamento de Paraguay.